¿Qué es lo que se puede invertir en un pabellón propio? Yo pienso que Chile ha tomado una muy buena decisión de invertir en un pabellón propio, porque en una feria donde están casi todos los países del mundo es muy difícil destacarse, ¿no? Con un pabellón propio se destaca fácilmente. Y por otro lado, invertir solamente en la infraestructura no basta. Es importante también generar instancias de poder hacerle notar la participación de Chile en China. Yo pienso que es muy importante no solamente concentrar el trabajo de comunicación en Shanghái, sino que tiene que ser en toda China. Según la estimación, 80% de los visitantes al expo va a ser chino, y por eso es muy importante trabajar con este mercado. Además, la idea de invertir esta cantidad de dinero en pabellón propio es potenciar a Chile como socio serio, socio estratégico para China. Entonces hay que aprovechar estas instancias de generar actividades comerciales, culturales, artísticas, para poder tener realmente un resultado efectivo de la inversión. Yo creo que en Chile vas a ganar mucho. Por las inversiones que estás haciendo, Chile ya se destaca, a pesar de que falta todavía hacer mucho trabajo dentro de China para que el pueblo china pone su atención en papel lleno, ¿no? Me imagino que ya estás haciendo, tiene un plan comunicacional Expo Shanghái, y lo que se va a ganar mucho de esto es, Chile como país va a estar en ojo de los inversionistas, de los empresarios chinos, y espero que dentro de las estrategias está también el trabajo de posicionar a Chile como plataforma de manejar el negocio en Sudamérica. Y de hecho hay muchas empresas chilenas que ya están preparándose para poder manejar el negocio regional, y esto va a ser un muy buen momento para poder concretar este planteamiento.